Este paro de brazos caídos es presencial, estamos acá, todo el personal que estaba de guardia hoy y que le corresponde turno, vinimos acá con brazos caídos solamente cuidando el área de la emergencia y si llega a alguna también emergencia quirúrgica tenemos el personal que va a hacer esa resolución dando a conocer que solamente trabajaremos con las estrictas emergencias. Tenemos gente de consulta, tenemos gente de odontología, camareras, camilleros, almacén, haciadores que estamos acá por este salario digno que estamos pidiendo y queremos reiterar que hasta que no tengamos respuesta seguiremos con estas acciones. Y para llegar me vengo a pie, si no es del metrópolis es del obelisco y de ida es lo mismo, aproximadamente yo gasto de dos a tres horas. Si yo salgo de aquí a la una, una y media, yo llego a mi casa a las cinco de la tarde, todos los días. Es como si estuviera trabajando doce horas diarias. Entonces, y el pasaje, cuatro pasajes, no me va a alcanzar los quinientos bolivares que me depositaron esta quincena, no me alcanzan. Me alcanzarán para dos, tres, cuatro días. Del resto tengo que yo entonces financiar mi trabajo, mi esposo me financia el trabajo, entonces, ¿qué vengo a hacer aquí entonces? De mi casa a las cinco y cuarto, porque después de las cinco y media, eso es patético. Las paradas full, el transporte, no puedo agarrar un transporte. Tengo que venir en ruta chivo, los mal llamados ruta chivo, para poder llegar hasta aquí, hasta el centro de aquí de Barquisimento y agarrar otra ruta o venirme a pie, desde las veinticinco hasta acá, arriba hasta el seguro. Igualmente, cuando salgo a la una, una y media, siempre llego a las cinco, por el poco transporte, que si tengo que caminar, no, es patético, patético y a la vez indignante para poderse trasladar hasta aquí, hasta el seguro.